Buenos días, estimados compatriotas, soy Francisco Bacallado García, como ustedes me conocen muchos hermanos míos, que son gente que yo quiero, gente que me quieren, por la labor humanitaria que ha hecho yo en este país, en España, desde que llegué del año 97, ha sido una persona que le he dedicado tiempo a los cubanos, ha ayudado a muchos desfavorecidos en este país, gente que no ha encontrado las calles de Madrid, donde ningún político tan siquiera le ha dado la mano, ni le ha dado el apoyo por ahí. Hace un tiempo atrás, a la llegada de los primeros presos políticos entre el Tratado de Cuba y España, a mí se me acusaba como agente de la seguridad del Estado cubano. La primera que me acusó fue la primera que ha dado que nunca le han dado a los cubanos, la señora Blanca Reyes, junto con su esposa y poeta escritor, Raúl Rivera. Digo estas cosas porque es una pena, una lástima, después de vivir en Cuba como un antisocial, llegar a un país como esto, a reeducarme como me reeduqué yo, y servirle a la gente humilde, a los cubanos, que esta señora que ha sido jefa de contabilidad del ICRT en Cuba, en la que está en 23M, el ICRT ya fue la jefa de contabilidad, y si para distancia el comunista, comunista en Cuba, decía un rival, un dirigente muy llamativo a la mano derecha del señor Nicolás Guillén, amigo del tío mío del velado, que se haya permitido que esta señora hubiera difamado de mí. Yo nunca pertenecí en nada en el gobierno cubano, por si pertenecí al gobierno del Partido Popular, que fui militante de ese partido. Y cuando vi, cuando le escribí la carta al despacho del señor Moraga, una carta que nunca se me contestó, cuando se me cerró las puertas en la Comunidad de Madrid, cuando yo iba a la Comunidad de Madrid, buscar a los abiertos para esos cubanos que han estado tirados en las calles del año 97, ¿entiendes? A mí nunca se me iba a cerrar las puertas, se me había atendido como persona y como secretario del Movimiento Popular Cubano aquí en España. Me tomé la tarea de hacer un recorrido en dos países y me tomé la tarea de entrar a Cuba para saber la verdad, la realidad y buscar apoyo entre los hermanos que se criaron conmigo en mi barrio, que me conocen desde chiquito, ¿entiendes? Vaya. Donde hay unas declaraciones muy fuertes de estos tres compatriotas que están en mi muro sobre dos o tres presos políticos que vivieron el comunismo, vivieron bien dentro de las cárceles cubanas y llegan aquí diciendo que lo pasaron mal, cuando muchos de ellos sí lo han pasado mal. Digo estas cosas porque la verdad se va a saber, ¿entiendes? Por eso me he desencantado de la política, ni me interesa la política ya, porque la política para mí es un negocio tanto el gobierno cubano, tanto el partido, el gobierno de aquí de España, como el gobierno americano, todo es un negocio, un juego entre ellos mismos, cuando hay personas tiradas en las calles de Madrid, cuando mi pueblo está pasando penalidades y no se acercan donde está ellos. Y mi respeto, mi respeto a muchos de ellos, y mi respeto a la señora Berta Sorel, que es una dama de blanco de respeto. Por la señora Blanca Reyes nunca se ha dado a respetar por los mismos cubanos y cubanas que están aquí en el incidio español. Digo estas cosas porque es muy duro que ellos estén viviendo bajo un techo con califacción, comiendo y viviendo del Partido Popular. Y a usted, señor Moraga, ayudante a Rajoy, usted dio un discurso, dio un discurso muy amplio, donde el señor Rivero ha sido en una celda de castigo. Eso es una gran mentira, señor Moraga, se lo digo yo a usted en su cara, pero a ella no le tiene miedo ni a esta, ni a usted, ni al gobierno de los castos, ni a nadie. Voy con mi verdad de frente. Y a mí nadie me recibe, ni me recibe un solo sentado en aire por decir la verdad. Vale. Y mis respetos a la oposición dentro de Cuba, a muchos de ellos que están luchando, que son personas nobles que luchan de verdad por un ideal. Muchas gracias. Espero, espero publicar los vídeos muy pronto. Son vídeos muy fuertes por la verdad. Y aparte, estas personas que declaran están dispuestos a decir la verdad donde quieren cualquier parte del mundo. ¿Ya entiendes? La verdad, la guerra se gana con la verdad, no con la mentira y el cuento. Ni se vive tampoco de la política. La política se colabora, se lucha para que haya un mundo mejor. Cada rato veo los sucesos de España, como este gobierno. Este no, los dos, tanto el socialista y el PP, los que están haciendo con un país de trabajadores, de una clase obrera noble, como es el pueblo español. Muchas gracias, estimados compatriotas. No me considero un político, pero voy a seguir denunciando. Vale. Muchas gracias.